Tizam, infusiones de origen. Muy buenos días, a continuación les presento el resumen informativo, una colaboración de En la Mira TV y Periódico El Vigía con las noticias más relevantes de la edición impresa y digital de la edición de hoy, viernes 15 de marzo. El cadáver de un hombre que al parecer presentaba una herida en la cabeza fue localizado durante la mañana de ayer tendido dentro de una casa abandonada, conocido por los vecinos de la zona por ser utilizada como picadero. Agentes se trasladaron a la construcción que se ubica en la avenida 20 de noviembre, entre calles novena y octava, donde encontraron a un hombre semicubierto con una cobija, recostado en el suelo y lesionado. Un total de 90 representantes de las comunidades Paipay, Kiliwa, Cochimí, Kumíay y Kucapá participaron en los foros de consulta de los pueblos indígenas y afroamericanos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el poblado de San Antonio, Necua. La intención fue conocer los problemas que afrontan las comunidades indígenas del país, informó Javier Ceseña, jefe del Departamento de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de Ensenada. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California se manifestaron ayer para exigir transparencia, además de explicaciones sobre los recursos faltantes y que se pague en su totalidad el monto debido a la institución por parte del Gobierno del Estado. Conforme al mensaje, recordaron que el acceso a la educación es un derecho humano y debe ser garantizado, por lo que se mostraron preocupados por la situación financiera que afectará a los estudiantes actuales y a los que ingresarán. Muchas gracias por seguirnos, les deseamos un muy buen fin de semana y los invitamos a leer la información completa de estas y otras noticias en la edición impresa de Periódico El Vigía y a seguir el resto de nuestra programación por medio de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook como en La Mira TV. A continuación, los dejo con el pronóstico de clima a cargo de mi compañero Diego Guerrero.